Este viernes 12 de julio se hará la presentación del libro Artistas de Cuento de Pionono González González en el municipio de Bugalagrande. Uno de los invitados a comentar esta obra es el poeta y escritor tulueño Omar Francisco Ortiz. El municipio de Bugalagrande será el escenario para el lanzamiento del libro del escritor Pionono González González. El invitado especial para comentarlo es un destacado tulueño amante de las letras. En la fundación La Otra Esquina, Pionono González va a presentar su libro Artistas del Cuento. Es un libro que consta de varios relatos de personas que por sus inclinaciones están dedicadas a una u otra arte, es decir, a la poesía, o a la pintura, o al teatro, o hay novelistas también. Y cada uno de ellos tiene una historia que cuenta el narrador. Entonces, ese tipo de historias que además están mezcladas con cierto aire gótico, si se quiere, policíaco también, es lo que se va a hacer el viernes 12 a partir de las 7 de la noche en la otra esquina. Se trata de la historia de varios artistas contada en un solo libro. Artistas con diferentes expresiones artísticas, cada uno tiene una expresión y tiene una pequeña historia. Esa pequeña historia generalmente está asignada por hechos fantásticos algunos, otros hechos un poco sordidos, si se quiere, pero no son ninguno de esas historias, es normal. Son historias que de alguna forma se salen, digamos, de lo que nosotros llamamos normalidad, a pesar de que nadie sabe exactamente qué es lo normal. Son recopilaciones del autor quien presenta las particularidades de cada personaje. Los esperamos en la otra esquina, en Bugalagrande, a partir de las 7 de la noche, el viernes 12, para que nos enteremos de esos interrogantes exactamente, de dónde salen estos personajes, por qué esas historias y, digamos, también para que puedan interactuar en este conversatorio que comenzará entre nosotros con el autor, pero que posteriormente se abrirá para que todos los asistentes puedan intervenir. Este acto será además un conversatorio para indagar al autor sobre cada uno de los personajes. ¡Gracias!